Mi nombre es Hasbley de Ipirazán, subdirectora encargada de la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica del Departamento Administrativo de Planeación. Le presentamos al Consejo de Medellín un informe de cumplimiento del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023. Para corte de 31 de agosto presentábamos un cumplimiento del 78%. En desagregado de las líneas, reactivación económica y valle del software 63%, transformación educativa y cultural 82%, Medellín Me Cuida 78%, Ecociudad 82% y finalmente Gobernanza y Gobernabilidad 74,9%. Para la ejecución financiera, para este año teníamos un presupuesto de 5.8 billones, de los cuales a 31 de agosto habíamos invertido 4.2 billones. En cuanto al comportamiento general del plan, para nivel de avance, las líneas que presentan unos mayores indicadores de avance son transformación educativa y cultural y gobernanza y gobernabilidad. Los invitamos y las invitamos para que estén pendientes de los procesos de rendición pública de cuentas de las dependencias, en donde podrán profundizar, en donde se han invertido los recursos y cuáles son los resultados que se han alcanzado.